¡3.400 millones! ¡Sí! ¡3.400 en nuestros tres pozos! ¡Y las tres mejores camionetas del mundo! Y para premiarte más, salen o salen por número de cartón. Dos Lifan 320 y 2011, un quincho con parrilla y baño, 50 parrillas y 30 cortadoras de césped, por tan solo 5.000 guaraníes. ¡Telebingo triple! ¡Mucha plata, mucha alegría! ¡Suscríbete al canal!